El incidente radioactivo más grande del continente sucedió en México. Un hospital privado adquirió ilegalmente materiales radioactivos procedentes de Estados Unidos para un equipo médico en Ciudad Juárez. Estas máquinas son usadas para radioterapia, pero contienen un módulo de cobalto 60, un material altamente radioactivo y nocivo para el ser humano en contacto directo y prolongado. Pero el hospital no tenía personal capacitado, terminó siendo vendido como chatarra. Al desarmarla se perforó el módulo de cobalto 60, liberando material radioactivo por toda Ciudad Juárez. Al llegar al jonque también contaminó todos los metales de ahí. Estos se vendieron a diferentes fundidoras para fabricar varillas. Cerca de 7000 toneladas de varillas estaban totalmente contaminadas. Una de estas varillas llegó a Estados Unidos y pasó cerca de un laboratorio. Este activó las alarmas de radioactividad y rastrearon la camioneta hasta México. Pero ya era muy tarde. Estas varillas ya estaban en construcciones en la mitad del país. Solo se demolieron cerca de 800 construcciones contaminadas, pero la mayoría era imposible de rastrear. No se sabe con exactitud cuántas personas se vieron afectadas, ya que no se dio seguimiento en ningún caso específico. Si ya conocías esta historia, si te gustó el video suscríbete y nos vemos en el próximo.